Así comenzaba la Vuelta a Aragón con los cuatro corredores aragoneses en cabeza. La salida desde Teruel marca el inicio de tres días de ciclismo con 500 kilómetros por delante para recorrer las tres provincias aragonesas. Una prueba emblemática del ciclismo que vuelve así a las carreteras y al calendario deportivo aragonés tras un largo paréntesis de 13 años. Máxima expectación esta mañana en Teruel en el reencuentro con esta carrera de alto nivel que se dirige ya Jacobo Fernández hacia la primera meta situada precisamente ahí en Caspe. Hacia aquí, aquí estamos en la meta, en este espectacular marco con Caspe al fondo con el mar de Aragón. Ahí es el fin de la primera etapa de esta Vuelta a Aragón entre Teruel y Caspe que regresa 13 años después. Una etapa que ya está en marcha, como decís, 180 kilómetros entre Teruel y Caspe. Etapa que arrancaba hace un par de horas a las 12 de la mañana en Teruel. Allí con las acreditaciones, presentación de equipos, ha despertado una buena expectación entre los vecinos. Ha estado muy pendiente de todo esto nuestro compañero Javier Lizaga. Aquí comienzan a descontarse esos 500 kilómetros de la Vuelta a Aragón que hoy recorre el Bajo Aragón. Mañana tiene parada en Zaragoza y el domingo tendrá como colofón ese alto de Ampriú. 20 equipos, 140 ciclistas que suman una caravana de unas 500 personas que hoy ha llenado, por ejemplo, algunos hoteles de esta capital turulense. 13 años después, los ciclistas profesionales vuelven a recorrer los pueblos aragoneses y convierten esta carrera en un escaparate de las posibilidades de Aragón. Y no solo es una fiesta deportiva, que evidentemente lo es, es también una promoción turística de Aragón impresionante. Vamos a conseguir que Aragón, nuestros paisajes, nuestro patrimonio, todo nuestro potencial turístico, se pueda ver nada menos que en 154 millones de hogares en Europa, en 54 países. Y Aragón TV se va a volcar con la Vuelta a Ciclista a Aragón, que regresa después de tanto tiempo, con un importante despliegue técnico, ofreceremos toda la información deportiva del bloque de este importante fin de semana. Es viernes, estamos a las puertas de un importante fin de semana deportivo, no solo en ciclismo, también en fútbol, pero contaremos con todo detalle, como no puede ser de otra manera, la Vuelta a Ciclista. Desde aquí, bloque informativo y programa especial, recuerden, al acabar el informativo después del tiempo, con todos los detalles de este fin de etapa, está muy pendiente. Todo ello, Víctor Hugo Arroyo, que contará con un comentarista de lujo, Víctor. Así es, Jacobo, contaremos ni más ni menos que con el mejor ciclista aragonés de todos los tiempos, con Fernando Escartín, podido en el Tour, podido en la Vuelta, y que nos ayudará a contar todo lo que sucede en esta etapa, que ya está en marcha, en la que hemos visto a Paco Mancebo coronar el primer puerto de la etapa, en la que Cano ha sido el más rápido en el sprint de Utrillas, y en la que se mantiene una fuga de cuatro corredores, con algo de más de tres minutos de ventaja sobre el pelotón. Todo lo que suceda en esta etapa lo veremos, como bien decías, a la conclusión de este informativo, después del tiempo. A partir de eso, de las tres y cuarto, contaremos todo lo que suceda, esperaremos el ganador, veremos el pódium, y escucharemos a todos los protagonistas en un despliegue sin precedentes aquí, en Aragón TV. Regresa la Vuelta ciclista Aragón, y Aragón TV no podía faltar a la cita, por lo que ha previsto una amplia cobertura y programación especial durante los días de celebración. Desde hoy y hasta el próximo domingo, la primera edición de Aragón Deportes se desplazará hasta la meta de cada una de las tres etapas de las que consta la ronda. Teruel Caspe, Huesca Zaragoza y Sabiñán y Gozerler. Desde allí les contaremos la última hora de la ronda aragonesa y toda la actualidad deportiva. Y nada más finalizar, cada informativo, programa especial. Durante dos horas, retransmisión del final de etapa, y al acabar, el podio y las entrevistas con Víctor Hugo Arroyo, Pedro Domínguez y un comentarista de lujo, el mejor ciclista aragonés de la historia, Fernando Escartín. Y en cuanto a la participación, 137 corredores de 24 nacionalidades, y entre ellos cuatro aragoneses del potente equipo movilista del favorito, Arcas y Castillo, y también están entre el pelotón, Samitier y Barceló. Los cuatro aragoneses, y también entre el pelotón, grandes figuras como Soler, favorito en el equipo Movistar, y Bert o Chabanel, un cartel de lujo para esta Vuelta ciclista aragonés. ¿Espera algo ahora? Pues aquí nos quedamos muy pendientes de todo lo que está pasando en la Vuelta. Contamos después toda la información deportiva desde aquí, en unos minutos. Javier, Mirta. Gracias. Gracias.